Nadie sabe que yo le había dicho adiós en la mañana en mi casa. Si tú no me hablas, hoy, hoy, me das una señal, yo voy a dejar el pastorado. Yo le dije eso al Señor. Hace pocos días sucedió algo hermoso y extraordinario en una iglesia de Estados Unidos, llamada Casa de Gloria y Restauración, donde el Espíritu Santo se manifestó. ¿Y de qué manera? Este video vale la pena verlo, créeme que al final me lo vas a agradecer. Yo soy María Laura Fagundes y esto es Alerta Cristiana. Antes de empezar, te recuerdo que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna noticia. Recientemente, el pastor Miguel Grullón hizo una publicación en su canal de YouTube llamado PMG Radio Show en broma y en serio, donde muestra un fragmento de su última prédica en la que increíblemente Dios le habló. El pastor aseguró que tenía tiempo pensando en dejar el pastorado. Grullón admitió en su canal que esa misma mañana le había dicho a Dios que si él no le daba una señal o no le hablaba, él iba a dejar el pastorado ese mismo día. Y también admitió que había estado pasando por momentos difíciles. Yo lo más importante es que nadie sabe que yo le había dicho a Dios en la mañana en mi casa. Si tú no me hablas, hoy, hoy, me das una señal, yo voy a dejar el pastorado. Yo le dije eso al Señor. Porque a veces uno tiene sus cosas también personales y la carga de la iglesia, la responsabilidad, no es fácil. Al mismo tiempo, el pastor le pidió al Señor que le hablara por medio de dos personas en específico o que usara a una persona desconocida, asegurando que así sabría que era él. Yo le dije a Dios, tú le vas a hablar a X a X persona o me traerás a alguien que yo no conozca y sabré que tú me estás hablando. Pero no me imaginé que Dios iba a hacer eso público. Y tan rápido. Y tan rápido. Para su sorpresa, exactamente eso pasó en su servicio. Pues una mujer que nadie conocía se levantó de su asiento y en medio de todos los creyentes comenzó a dar el mensaje de parte de Dios. Toda la iglesia fue testigo de lo que sucedió ese día. La presencia del Espíritu Santo hizo que muchos de los presentes se quebrantaran incluyendo, por supuesto, al pastor quien aún en su programa, cuando estaba explicando lo sucedido fue ministrado junto a sus dos compañeros. A continuación veremos un fragmento del video donde la mujer que aún no se ha identificado dio el mensaje de parte de Dios. En el medio de mi pueblo y veo los corazones en este momento. Yo estoy aquí para que sepas que te amé primero. Que te demoro de la tierra a mi luz ante la fe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!